Si hubiera creído en tu cariño Ya me merecidas con la suya Me alegre este mucho tiempo tan tío Yo me he nacido en tu cariño Quien me tiene para llevar a conmigo Yo me he nacido en tu cariño Quien me tiene para llevar a conmigo Yo me he nacido en tu cariño Yo me he nacido en tu cariño Quien me tiene para llevar a conmigo Yo me he nacido en tu cariño Quien me tiene para llevar a conmigo Yo me he nacido en tu cariño 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.